¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buenos días a todos y a todas! ¿Qué tal? ¡Buenos días! ¡Bienvenidos! Un poco de frío, ¿verdad? Hacen este pueblo. Bueno, vamos a dar comienzo a este pleno juvenil. Recordar que hoy se celebra el Día de la Infancia y que todo este grupo de gobierno que se oye por ahí. Hoy se celebra el Día Internacional de la Infancia y con este grupo de gobierno llevamos celebrando años los plenos juveniles con los diferentes centros escolares que hay en el municipio de Mogam. Ustedes ya conocen al secretario municipal, que es el compañero David Chao, que ha estado con ustedes en los diferentes centros, ilustrándoles cómo es el funcionamiento de un ayuntamiento y cuáles son las funciones de cada uno de nosotros. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Onalia, soy la alcaldesa del municipio de Mogam, la primera alcaldesa de la historia democrática en el municipio. Tengo ese privilegio. Vivo en Beneguera, en el barrio de Beneguera. Hay algunos alumnos aquí de Beneguera. Y, bueno, soy la alcaldesa y también tengo áreas como playas, informáticas y, bueno, y llevo en general los medios de comunicación. Como me voy a ahorrar la parte que les ha dicho David Chao y la compañera Tania, en relación a cómo se caracteriza, cómo es el despliegue de lo que es el funcionamiento en sí y la presidencia en esta que ostenta la que les habla. Todas las áreas del ayuntamiento, como puede ser educación, sanidad, economía, hacienda, deporte, juventud y demás, están, todas esas áreas recaen siempre en un alcalde o alcaldesa, ¿vale?, porque es la que ostenta la presidencia en esta administración que es el ayuntamiento, pero como yo no lo puedo llevar todo, tengo que delegarlo en los que están aquí presentes, ¿vale? Una corporación está diferenciada entre un grupo de gobierno, que son los que eligen los vecinos y las vecinas, cada cuatro años, por mayoría, para gobernar los destinos de este municipio durante cuatro años. Y después está la oposición. A día de hoy, nosotros formamos el grupo de gobierno, el grupo SIUCA, ¿vale?, que somos nosotros, y después la oposición la componen, que no han venido hoy, están invitados, el Partido Popular, Nueva Canaria y el compañero Artemi, que sí está por el Partido Socialista, ¿vale? Somos un total de 21. La mayoría absoluta, perdona, 17. En enero somos 21 otra vez. 17. La mayoría absoluta somos 9. Nosotros en las elecciones de mayo conseguimos 10 concejales, es decir, uno más de la mayoría absoluta. El Partido Popular consiguió 5, el Partido Socialista 1 y Nueva Canaria 1. Entonces, un total de 17. ¿Por qué he dicho lo de enero? Porque en enero, la distribución de los concejales es en base a la población. Entonces, en enero, este municipio vuelve a superar los 21.000 habitantes. Es decir, si hubieran elecciones el año que viene, a nivel municipal, que no es el caso, sería en el 2023, cada cuatro años, pues tendríamos 21 concejales, donde la mayoría absoluta, para gobernar solos y sin pacto, serían 11 concejales. ¿Más o menos? ¿Sí? Muy bien. Bueno, que sepan que Tania, que es la concejal de Política Social y Educación, hace, no me acuerdo cuántos años, creo que en el 2006, en el 2006, era alumna y estaba sentada ahí. ¿Vale? Ella terminó sus estudios. He puesto el ejemplo de Tania porque es el más cercano que tengo, porque es un fiel reflejo de que las cosas funcionan y valen para algo. Ella terminó sus estudios de trabajo social. ¿Vale? Se presentó a las elecciones en el 2011, junto conmigo y con el resto del equipo, y hasta ahora. ¿Vale? Es decir, que ustedes son el futuro del municipio de Mogán. Tienen que pensar que, yo sé que es una edad un poco complicada porque todos pasamos por ahí, ¿vale? Porque tenemos las hormonas revolucionadas. Pero, porque todos pasamos por ahí. Es en serio. Pero sí es cierto que les doy un consejo, ¿vale? Tienen que estudiar algo. ¿Vale? Es decir, ustedes no saben lo complicado que es que vengan jóvenes que tienen ya 18 años, que abandonaron los estudios de la ESO, ¿vale? Y no tienen dónde trabajar. Es complicado por la sencilla razón que en cualquier empresa, ahora, lo mínimo que te piden es la ESO. El cuarto de la ESO. Yo lo único que les pido es que aquellos que estén un poco rebotados o contra el sistema, que no quieren estudiar, por lo menos terminar los estudios básicos. Y si no es aquí, en un futuro sería en la escuela de adultos. Pero, o en Radio ECA. Pero estudiar algo. Se los digo porque, si no, en un mundo tan global como el nuestro y con las tecnologías, que es lo que al final es lo que gobierna el mundo, no seremos nada. ¿Vale? Si bien es cierto que afortunadamente Mogán ha abandonado la cola de lo que éramos hace 30 o 40 años y 20 incluso y 10 de que nosotros no nos formábamos. Es decir, los vecinos de este municipio no nos formábamos porque teníamos un sector turístico muy importante que sin acabar los estudios teníamos trabajo. Seguramente que muchos padres de ustedes sabrán esto porque son seguramente de mi edad. Yo tengo 42 años para 43. Entonces, muchos padres de ustedes seguramente tienen mi edad un poquito más o un poquito menos. Y les puedo asegurar que lo que les digo es porque con muchos de ellos lo he hablado y muchas veces se ven con la dificultad de encontrar trabajo o en el trabajo que llevan años trabajando optarían ahora por otra cosa si no han tenido la oportunidad de estudiar. Cosas que sus padres les están dando la oportunidad de estudiar. Entonces, es importante hacer esta reflexión. Yo sé que es una edad complicada pero deben reflexionar que algo tenemos que estudiar. No todos tenemos que ser universitarios. Por ejemplo, los que estamos en esta mesa prácticamente la mayoría somos universitarios y los que no somos los que no tenemos carreras aquí pues hemos hecho formación profesional que también es igual de digna. Es decir, pero sí es cierto que algo tenemos que hacer. Y también resaltar una cosa. Vivimos en un municipio turístico. Recibimos un millón de turistas al año. Para cualquier empleo ya básicamente necesitamos el saber el inglés. Yo sé que es una asignatura que se nos atraganta pero debemos perder el miedo y romper esas barreras. Tenemos una escuela de idiomas, tenemos academias en el municipio afortunadamente y tenemos las tecnologías, el móvil, donde podemos llevar a cabo pues cursos que realmente nos ayuden a tener la materia del inglés como merecemos. Desafortunadamente la comunidad autónoma de Canarias tenía que haber sido bilingüe desde hace muchos años porque llevamos conviviendo con el turismo más de 30 años y 40 años. Pero bueno, es una asignatura pendiente que hay pero no por ello debemos hacer el esfuerzo de trabajar y poner todo lo de nuestra parte para culminar los estudios y mejorar nuestro inglés. Se los digo de verdad porque dentro de cuatro años cuando nos... o cinco, seis años, o siete años nos veamos por la calle seré o no alcaldesa pero seré una ciudadana más y los vea seguramente algunos de ustedes me darán la razón como me la dio en su día Tania cuando les decía lo mismo que les estoy diciendo ahora. Por eso es importante culminar los estudios y sobre todo ser buena gente. ¿Vale? Es decir, no seré yo la que le dé una charla de convivencia cívica y ciudadana en el municipio de Mogán y sobre todo lo que está pasando ahora en los centros escolares con el bullying y todo eso. Pero sí es cierto que tenemos que ser buena gente y buenos compañeros y buenos ciudadanos. ¿Vale? A nosotros se nos rompe el alma y muchos de ustedes saben quiénes son cuando vemos que la policía local tiene que intervenir con compañeros o colegas de ustedes porque destrozan el mobiliario urbano o porque hacen acciones que no son acorde a la convivencia ciudadana. Por eso necesitamos que nos ayuden para tener un municipio mejor y sobre todo ayudar a aquellos compañeros que se desvían del camino porque como se desvían del camino para volver a encontrarlo va a ser más difícil. Así que entre todos nos tenemos que ayudar. ¿Vale? Bueno, después de esto, de esta charla que les he dado que creo en ello, ¿vale? Y creo en mi gente, en mi juventud, vamos por un buen camino. Ahora voy a darle el paso a los concejales para que se presenten y para que les diga cuáles son las áreas que ostenta cada uno de ellos. ¿Vale? Bueno, ya yo he dicho mi área, me he presentado, ahora el compañero Menzey que diga, haga su presentación y así correlativamente. Gracias, alcaldesa. Buenos días. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Menzey Navarro. Llevo también, junto a Onalia, desde el año 2011, en las primeras elecciones municipales que nos presentamos, donde obtuvimos seis concejales en su día. Y tras cuatro años en la oposición, pues ganamos las elecciones, efectivamente, y como todos saben, en el 2015 y, bueno, hasta la fecha. Aquí estamos. Las concejalías que tengo delegadas son las de mercadillo, dominio público, contratación, recursos humanos, asesoría jurídica, mediación, urbanismo y seguridad. Y nada, a plena disposición de cualquier duda o pregunta que pudieran tener. Gracias. Buenos días. A mí creo ya me conocen porque me pasé por las aulas con David, en este caso, para el tema de las charlas previas a la preparación de este pleno. Antes de presentarme, sí me gustaría excusar, en este caso, a compañeros concejales que no están aquí porque tienen marcadas otras agendas, como es, por ejemplo, la compañera Alba, que está, en este caso, en un Congreso Nacional de Turismo y no ha podido acudir, que le hubiera gustado estar y poder presentarse, al compañero Ernesto, que en este caso, también, por problemas de agenda no ha podido estar, y la compañera Grima, que por motivos de salud, pues no puede estar presente. Para que ustedes sepan que somos 10, lo que pasa es que aquí no estamos representados, pues, por lo que les comento. Mi nombre es Tania, yo llevo, en este caso, política social, educación y escuelas infantiles, y como bien decía, en este caso, la compañera Onalia y Menzey, estamos en este proyecto, porque al final es un proyecto en el que creemos para, de alguna manera, mejorar nuestro municipio, pues, desde el año 2011, y con las ganas de continuar mejorando, escuchando las propuestas de ustedes, que por eso estamos aquí hoy, y por eso creemos y confiamos en la celebración de los plenos juveniles, que llegó un momento en el que dejaron de existir y nosotros volvimos a recuperarlo, y por eso estamos aquí hoy para escuchar, tomar nota, y ejecutar todo aquello que esté en nuestra mano para mejorar, con vuestras propuestas, el municipio de Moján. Buenos días, mi nombre es Luis Becerra, y tengo delegadas las áreas de deportes y juventud, y al igual que comentaba el compañero Menzey y Tania, pues, también llevo en este proyecto desde el inicio, desde el año 2011, hasta que los vecinos y vecinas, pues, depositaron su confianza en nosotros, y desde el 2015, pues, gobernando en el grupo de gobierno. Como bien comentan los compañeros, a plena disposición de los ruegos y preguntas que quieran trasladar, y que este pleno también sirva para que la juventud sienta y conozca y tenga conocimiento de que también tienen voz en las decisiones y propuestas que puedan hacer llegar a quien gestiona los asuntos en el territorio municipal de Moa. Muchísimas gracias. Mi nombre es Juan Carlos Ortega, soy de Argueguina, aunque vivo actualmente en Puerto Rico, y las áreas en las que nuestra alcaldesa Onalia ha puesto su confianza en mí son las de medio ambiente, parque móvil, sanidad y consumo, recogida de residuos, embellecimientos y servicios públicos. Buenos días. Mi nombre es Víctor Gutiérrez y llevo las consejalías de Pesca, Transporte, Tráfico, Parque de Jardines, Limpieza Viaria y Festejo. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Consuelo Díaz. Las consejalías que llevo es Participación Ciudadana, Régimen Interior y Patrimonio. Y aquí estamos para lo que ustedes necesiten. Gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Artemi, soy de Arguineguín y como bien dijo la alcaldesa, soy el portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Mogán. En esta legislatura han visto que los compañeros se han presentado y han dicho a las áreas en las que gobiernan la oposición, que es donde está el Partido Socialista en esta ocasión, junto con el Partido Popular y Nueva Canarias, no tenemos áreas de gobierno. Nosotros estamos aquí, como bien le habrán explicado y yo creo que es la tarea que van a tener que hacer ustedes hoy y por eso se los traslado. la oposición, la oposición estamos para confrontar, para fiscalizar y para controlar un poco la acción de gobierno. ¿Estamos para pelearnos con la alcaldesa? No, no es necesario. Lo que estamos es para defender nuestros ideales, las políticas por las que nos presentamos a las elecciones. Habrá cosas en las que estaremos de acuerdo con el grupo de gobierno, se lo traslado porque es lo que le va a tocar a ustedes ahora, ¿vale? y otras en las que estaremos en contra. En esta mesa, en el salón plenario que es el máximo órgano de la representación municipal, nos podemos pelear, entre comillas, pelear siempre con respeto, debatir, confrontar nuestros intereses porque a lo mejor y eso le va a tocar a ustedes, hay una opción o una propuesta que tiene el barrio de Puerto Rico y el barrio de Arguineguín tiene otra propuesta, están enfrentadas, pero por eso tenemos que pelearnos, no, tenemos que ser capaces de llegar a un consenso y si realmente consideramos que lo que están trayendo los compañeros, lo que está trayendo el grupo de gobierno es beneficioso para nuestro municipio que a fin de cuentas es a lo que nos debemos porque si bien representamos a los vecinos de Puerto Rico, de Playa de Moán, de Mogán, de Arguineguín, no debemos de perder que lo que tenemos que luchar es por el interés de todo el municipio porque hoy nos toca más a nosotros pero mañana le puede tocar a nuestros vecinos. Por eso la tarea de la oposición es la de fiscalizar pero siempre manteniendo la meta que les he dicho ahora. Tenemos que pensar más allá de nosotros sino pensar que estamos representando una colectividad. el PSOE en las últimas elecciones sacó en torno al 8% de los votos del municipio de Mogán. Representamos a vecinos y vecinas y eso es la tarea por la que estamos aquí. En el Día Internacional de la Infancia que es lo que hoy celebramos yo creo que desde vital importancia que ustedes conozcan cómo somos nosotros porque mañana igual que le pasó a Tania, igual que le pasó a Luis, igual que le pasó a Analia, igual que me pasó a mí, mañana probablemente muchos de ustedes estarán aquí y tienen que saber que la política no es lo que sale en la televisión de unos ladrándose a otros. La política somos nosotros el día a día el compañero del Instituto de Arguineguín que habla con el compañero del Instituto de Mogán porque tenemos que entendernos. Y por eso yo creo que es muy importante y por eso felicito a la compañera Tania al secretario del Ayuntamiento David Chao que les ha hecho llegar a ustedes el funcionamiento de esta administración. En los cuatro años anteriores en la legislatura pasada el Partido Socialista como el grupo de gobierno o como el partido de CIUCA no tenía mayoría suficiente para gobernar estuvimos con ellos arropándolos porque considerábamos que teníamos políticas comunes. En esos cuatro años siempre defendí que este acto que se está haciendo hoy es muy importante y criticaba a la oposición por no estar aquí. Hoy no están aquí. Esto está siendo vacío yo creo que es una falta de respeto para ustedes que son los más jóvenes. Por eso yo aunque tenía mis compromisos laborales que actualmente estoy trabajando porque no estoy pertenezco al Ayuntamiento pero yo he pedido permiso para poder estar aquí y explicarles a ustedes lo importante que es la gestión política de nuestro municipio. Y los políticos no son trabajadores que se dedican a gestionar lo que los ciudadanos quieren. tengan en cuenta que los políticos no son más que ciudadanos que han dado el salto para defender aquello en lo que creen. Muchas gracias por estar aquí y espero que disfruten de esta jornada que es muy importante. Muchas gracias Artemi. Bueno si me lo va a permitir no sé si se va a molestar pero la estoy viendo en la puerta. Hay una compañera que es profesora del CEO de Motor Grande que es moganera me da mucho orgullo también decirla que es Lourdes Saavedra ¿vale? que también es que te acabo de ver Lourdes disculpa te acabo de ver porque lo estuvimos hablando el otro día y coincidimos en un acto y a ver si te tocaba por la zona y la verdad que para nosotros un orgullo que vecinos como Lourdes y como nosotros los que estamos aquí presentes hayamos tenido la oportunidad de estudiar y de ejercer nuestra profesión en nuestro municipio por eso les digo que es una realidad lo que les estoy diciendo y que a los hechos nos remitimos agradecer también a todo el profesorado de los diferentes centros la implicación que tiene al equipo de cultura al equipo del área de menores también y bueno y a todos los los que participan para que este evento sea una realidad hoy van a descubrir y con esto a cabo hoy van a descubrir muchas cosas cuando nosotros cada uno de ustedes nos hagan las preguntas del por qué se puede hacer y el por qué no porque muchas veces ustedes no tienen por qué conocer porque están en otros menesteres el funcionamiento de la política y muchas veces también cuando por ejemplo aquellos de Mogán que se reúnen aquí delante del ayuntamiento pues para sus cosas y me ven a mí llegar con el coche pues a veces interactúo con ustedes y me preguntan oye por qué esto porque no lo otro todo tiene les puedo decir que todo tiene una explicación una explicación de las cosas que ustedes preguntan de que se puede hacer o no se puede hacer y nosotros por eso estamos hoy a disposición que ahora pasaremos a la bancada donde están ustedes y ustedes aquí de todas aquellas preguntas que tengan serán respondidas y nos ayudarán como lo han hecho en otras ocasiones en otros años anteriores a mejorar el destino del municipio así que por mi parte voy a darle la palabra al secretario municipal para continuar con este pleno y bueno y nosotros pasar a la bancada de lo que son las butacas muchísimas gracias por venir y nada y a ver qué tal qué tal va la sesión de hoy bueno nosotros ya vimos lo que teníamos que hacer ahora así que ahora los concejales se van a sentar y los alumnos que van a ejercer de concejales pasan aquí arriba se sientan cada uno en su sitio y ya comenzamos con las mociones que van a entrar se acaba y todo aquí acá otra otra perfecto por aquí ¿eh? acá otra perfecto está tocegada que va a entrar que va a entrar con las mociones como los alumnos que van a entrar por favor de la familia Gracias. 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 Hola, buenas. Comenzamos con el segundo punto del orden del día y las propuestas de las mociones. La primera moción está presentada por Elías Arguineguín. Buenos días. El Grupo Municipal Elías Arguineguín, en el Ayuntamiento de Mogán, a través de su portavoz, Alejandro Santos, y con domicilios a efecto de la presente en calle Damasco, término municipal de Mogán, al amparo de lo previsto en el Real Decreto 2568-1986, del 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Identidades Notables. Presenta para su debate y aprobación, si procede, la siguiente moción. Creación de un parque de zonas verdes que proporcionen tranquilidad y bienestar al municipio, aprovechando así estos espacios para que haya más sombras sobre las que acobijarse los habitantes del municipio, durante los numerosos días del año en los que tenemos las habituales olas de calor. En la actualidad, nos encontramos frente a una de las mayores problemáticas que ha sufrido el ser humano, el calentamiento global. Este es el aumento de las temperaturas en la tierra debido al incremento de lo que hace el defecto invernadero, entre ellos el dióxido de carbono. Con nuestra propuesta, podemos ayudar a combatir esta situación. Los árboles son la manera directa y natural de reducirlo. Estos sucionan el CO2, que se encuentra en el aire y expulsan oxígeno, dejándolo más limpio y puro. De hecho, si llenásemos una hectárea con árboles, estos darían el suficiente oxígeno para que pudiesen respirar dos docenas de personas. Además, teniendo en cuenta las elevadas temperaturas que tenemos en Canarias, plantarlos nos ayudaría a reducirlo, ya que estos producen sombras, donde la gente podría recuardarse, relajarse y desconectar de la vida laboral. En esta línea, podemos hacer mención a los diferentes beneficios que nos aportan estas zonas verdes para la ciudadanía. Mejora las condiciones climáticas, dado que suaviza las condiciones atmosféricas del entorno, reduciendo la temperatura y protegiéndonos de la radiación directa del sol, a lo que a su vez repercute en un ahorro energético de climatización. Mejora del suelo, gracias a su sistema radicular, sujetan el suelo y nos ayudan a reducir el volumen del agua a descorrentía, evitando el riesgo de posibles inundaciones. En concreto, el municipio de Mogán, al estar ubicado en el sur de la isla, dispone de pocas zonas verdes. En particular, la calle en la que se encuentra ubicado nuestro centro no dispone de árboles que nos permitan recuardarnos del sol a la salida, mientras esperamos para subirnos en la guagua o simplemente que nos recoja un familiar. Está científicamente demostrado que una ciudad con jardines, parques, zonas verdes o larbolados constituyen un elemento clave para mantener una buena calidad de vida y favorecer al bienestar de las personas. Asimismo, debido a la grave situación climática anteriormente mencionada, que en los últimos años hemos estado sufriendo, motivada por la contaminación del aire y los episodios con temperaturas extremas en época de verano e invierno, la propuesta que presentamos sería una forma directa y natural de reducir este problema. De igual manera, hay estudios que indican que son más los viajeros que optan por destinos sostenibles con ciudades comprometidas con el medio ambiente y la naturaleza, por lo que es importante hacer hincapié en el hecho de que estamos en un municipio que depende directamente del turismo, por lo que el crear estos espacios verdes sería un atractivo en nuestra oferta turística, al tiempo que se podrían crear más puestos de trabajo. En virtud de los puestos, el grupo municipal IES Arguineguín presenta para su debate y aprobación ante el pleno municipal la siguiente propuesta de acuerdo. Proceder a la plantación de árboles que nos ayuden a establecer contacto con la naturaleza y nos proporcionen un lugar de descanso que nos permita desconectar de la vida laboral y encontrar una zona de ocio donde poder realizar actividades y hacer deporte. Muchas gracias. A continuación, empezamos con el debate y le damos la palabra a Seomua. Buenas tardes, buenos días a todos. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Ya? A continuación, le damos la palabra a Seomua Durán. Nuestro CEO está de acuerdo con su moción porque consideramos que cualquier adición que podamos tener de espacios verdes y de ayudar al medio ambiente siempre vamos a estar de acuerdo. De hecho, el año pasado nosotros también quisimos apuntar a eso. Gracias. Se aprueba la moción por unanimidad. Gracias. Segunda moción del día presentada por Seomotor Grande. Buenos días. Esta es la moción presentada por los alumnos del Seomotor Grande, situado en Puerto Rico, instando al Ayuntamiento de Mogán a la mejora de las condiciones de nuestros barrancos y el mantenimiento de los mismos. Es un hecho que los barrancos son una parte primordial de nuestras islas y nos proveen tanto de belleza natural y única como de riesgo, ya que muchos de ellos están situados cerca de los pueblos y como consecuencia de esto y de su pobre mantenimiento suceden desastres como el incendio que ocurrió este año, cuya destrucción aumentó rápidamente debido a la cantidad de pinocha seca que estaba acumulada en sitios tales como las laderas de los mismos, de la cual nadie se hace cargo actualmente, destruyendo así más aún nuestro ya maltratado ecosistema. A su vez, debido a la falta de un mantenimiento adecuado de los barrancos, lamentablemente se producen daños en las viviendas, carreteras y centros comerciales cada vez que llueve en exceso. Nuestra solución para este problema es, a su vez, la solución de otros tantos, ya que nuestra propuesta consiste en crear, con la ayuda de los servicios sociales y de PFAE, un proyecto que sea anual, donde se formen parados de larga duración jóvenes con dificultades familiares que no terminaron la ESO y personas que tampoco hayan podido acceder a la FP básica. De esta forma, obtienen un certificado de profesionalidad. Este grupo de personas se formarían en la limpieza de nuestro barranco de forma anual, así como su reforestación y la creación de rutas de ciclismo y de centenismo. Por tanto, nuestra idea es clara y estamos al Ayuntamiento de Mogán a, por una parte, crear empleo para personas con dificultad de conseguirlo, haciendo uso de los servicios sociales y de la PFAE, dando así una solución para los ciudadanos que hayan estado en el paro durante un largo periodo de tiempo y que les haya sido imposible encontrar trabajo, así como ofrecer una opción viable a los jóvenes que tengan dificultades familiares y carezcan de estudios, proporcionándoles un certificado de profesionalidad a la vez que contribuyen con su trabajo al mantenimiento de nuestra isla. Por otra parte, cuidamos de nuestros barrancos y nuestro ecosistema, fomentando la reforestación de las zonas que ya han sido quemadas, así como la protección de nuestras especies endémicas. Para ello, opinamos que un programa de reforestación en los centros como el que existía anteriormente, en el cual cada estudiante podía plantar y encargarse de su propia planta, en el monte más cercano a ese centro sería lo más conveniente. A su vez, con todas las anteriores medidas, estaríamos prevenidos en caso de inundaciones o incendios y se reducirían los daños en caso de que estos ocurrieran. Por último, instamos a la creación de rutas de ciclismo y senderismo, así como su señalización, para así poder atraer a un turismo único y sostenible, turistas de diferente gama que disfrutan de otro tipo de actividades. Gracias. Ahora pasamos al debate y le damos la palabra a Sionboa. Sí, estamos de acuerdo. Siguiente, le damos la palabra a Sionboa. Siguiente moción presentada por el Sionboa. Buenos días. El Grupo Municipal SEO Mogán, el Ayuntamiento de Mogán, a través de su portavoz, Luis Sánchez Hernández y con domicilio a efecto del presente en calle Los Navarros, número 16, término municipal de Mogán, al amparo de lo previsto en el Real Decreto 2568 barra 1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales. Presenta para su debate y aprobación si procede la siguiente moción. Hace varios años que los estudiantes del SEO Mogán, en concreto los alumnos de secundaria, se ven obligados a usar los vestuarios destinados al alumnado de primaria. Teniendo en cuenta las características de estos vestuarios, son bastante pequeños, incluso para los estudiantes de primaria, y las duñas no están en buenas condiciones. Y debido a las incomodidades que conlleva tener que desplazarnos al patio de primaria cada vez que tenemos clase de educación física, pedimos que se lleve a cabo de forma urgente la construcción de unos vestuarios amplios y con duñas de calidad en el patio de los jóvenes de secundaria. Esto no solo supondría una mayor comodidad a la hora de asearnos tras las clases de educación física, sino que además nos permitiría una mejor accesibilidad, ya que estos vestuarios serían usados en todas las ocasiones en que realicemos diferentes tipos de celebraciones en el centro, orlas, fiestas, etc. Actualmente, el tener que usar los vestuarios del patio de primaria durante los actos que tienen el lugar en horario de tarde-noche supone un peligro debido a las características de la construcción del centro, ya que al tener que trasladarnos a esta zona del edificio podríamos tropezar. Por otra parte, la construcción de dichos vestuarios nos daría opción a ampliar el número de actividades en el centro. Por todo ello, y haciéndonos eco de esta demanda de nuestro colectivo de jóvenes de nuestro municipio, el Grupo Municipal, CEO Mogán, eleva al Pleno del Ayuntamiento de Mogán esta moción para su debate y aprobación ante el Pleno de la siguiente propuesta de acuerdo, que se lleve a cabo de forma urgente la construcción de unos vestuarios amplios y con tuya bien acondicionadas en el patio de los alumnos de secundaria. Muchas gracias. Pasamos ahora al debate dándole la palabra a CEO Motogrande. Nuestro centro se obtiene de voto, ya que consideramos que este es un problema que debería ser considerado por la Consejería de Educación y no por el Ayuntamiento en sí. Gracias. Siguiente le damos la palabra a Yarni. Igualmente nos abstenemos. Pensamos que la solución va a ser solo para vuestro instituto y que no nos va a afectar al municipio, pero igualmente está bien. ¿A la zona verde? No sé. Pasamos al segundo turno del debate dándole la palabra a CEO Motogrande. Con todo el respeto, tú sabes dónde Mogán está colocado, ¿verdad? Vale, sabes que en Mogán hay barrancos que también nos afecta, ¿cierto? Por lo tanto también te afecta a ti, afecta a todo el municipio. Gracias. Pasamos, le damos el segundo turno a Yarni. Los árboles... Tú estás enterado del problema que tenemos del cambio climático, ¿no? Entonces, los árboles no es que te ayuden a ti solo, no es que ayuden a tu centro, nos ayudan a todos. Y sí que es verdad que plantar 10, 20 árboles no nos ayudan con... Entiendes, muy grandemente, pero sí que es verdad que mejoran... O sea, el cambio climático es un problema que tenemos todos y nos ayudan. Sin embargo, mejorar los baños del instituto os afecta a vosotros y a los que bañan en esos baños. Muchas gracias. Le damos la palabra... El día que tú tengas que venir a un acto por la noche al Seomogán, no te deseo el mal, pero cuando te abras la cabeza te vas a acordar de mí. Finalizamos el debate. Finalizamos el debate. Pasamos a votaciones. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Se aprueba la moción? Pasamos a los ruegos y preguntas y comenzamos por ese lado. Buenos días. Respecto a la moción del año pasado presentada por el IES Arguineguín sobre la construcción de un auditorio, ¿se está llevando a cabo...? ¿Anderoy? Buenos días. ¿Podría crearse en el municipio un carril bici y tener un servicio de alquiler de estas que contribuya a que este término municipal sea más sostenible? Buenos días. ¿Qué medidas se están tomando contra el cambio climático? Buenos días. ¿Sería posible la construcción de aseos y baños públicos en las playas del municipio? ¿Qué medidas se están tomando para inculcar información cultural en el campo de la literatura? Buenos días. Debido a la distancia entre algunas casas y los cubos de reciclaje, gran número de personas se abstienen a reciclar. ¿Sería posible colocar más textos? Gracias. Buenos días. Nuestro centro se acreditiza por tener un alumnado variado de diferentes partes del municipio, incluso de playa de cura. Ellos la escucharon decir en el pleno del año pasado que no podía ser un centro juvenil, ni parque para los niños porque el ayuntamiento no dispone del suelo propio. Incluso que la cancha que se encuentra en pésimas condiciones no pertenece al consistorio. Pero quizás sí que pueda arreglar las carreteras que se encuentran en muy mal estado, hacer más efectiva la recogida de basura que es escasa, poner contenidos diferenciadores de desechos y barrer con más frecuencia las aceras. ¿Tiene intención el ayuntamiento solucionar alguno de estos problemas en breve? Muchas gracias. Buenos días. Estamos muy contentos de que el alumnado del CEO Mogán y del IETAR Guineguín tengan en sus inmediaciones una biblioteca, ya que eso quiere decir muchas cosas. Por ejemplo, que todos ellos, a diferencia por decracia de los del CEO Motor Grande, tienen un espacio donde reunirse para realizar trabajos en grupo, lo cual les facilita la tarea, porque muchas veces resulta un problema el lugar donde quedar. También que tienen un sitio donde pueden quedarse a hacer la tarea por las tardes, e incluso donde preparar los exámenes y buscar información en Internet. Pero la utilidad de una biblioteca no solo se limita a este tipo de uso. También se emplea por nuestros jóvenes y mayores como lugar de cultura, bien para leer libros, revistas o para consultar a Internet a aquellos que no tienen acceso. El disponer de una biblioteca cerca es equivalente, en el caso de los estudiantes, a un mayor rendimiento académico. Y nosotros queremos eso, lo necesitamos. Puerto Rico precisa de una biblioteca pública. No les pedimos que hagan un nuevo edificio. No vale con que se acondicione cualquier inmueble en posición del ayuntamiento que sea apto. Esa es nuestra petición, que no es nueva para ustedes, pero es muy necesaria para nosotros. La pregunta es clara y conocida por el grupo de gobierno. ¿La biblioteca de Puerto Rico cuándo podría hacer? Muchas gracias. Buenos días. Por un momento pedimos a la corporación que se imagine que, de pronto, una mañana se despiertan, convertidos en ciudadanos a pie. Salen a la calle y se encuentran todas sucias. Así un día tras otro. ¿Cómo se sentirían? ¿Qué pensaría de quien ocupa sus sillones? ¿Qué les reclamaría? Ese mismo pensamiento que les está embargando lo tenemos nosotros cuando quedemos a nuestro centro todos los días. Y vemos cómo están nuestras calles. Y en esa línea va nuestra pregunta. ¿Es posible aumentar la plantilla de barrenderos del municipio para mantener las calles más limpias de lo que actualmente están? Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Según la Organización Mundial de la Salud. Un mal efecto en la salud es cualquier experiencia que provoque malestar a nivel tanto físico como emocional o mental. Desde este punto de vista, sin duda, la contaminación odorífera genera molestias en la salud. Las personas que se encuentran cercanas al desarrollo de actividades generadoras de malos olores padecen insomnio, mal humor, dolor de cabeza, irritación en mucosa, sobre todo la tendencia a desarrollar situaciones de estrés, náuseas, vómitos, reacciones aparentemente neurotóxicas, tales como comportamiento evasivo, pérdidas de memoria o problemas de concentración, irritación, interacciones con otros sistemas sensoriales o biológicos que provocan cambios de hipersensibilidad y cambios en las pautas de respiración. Hace un año, usted nos dijo que en este mismo pleno que iba a tomar medidas contra la depuradora que se encuentra a escasos metros de nuestro centro y de algunas de nuestras viviendas. Pero no ha sido así. Y nos preguntamos, ¿cuándo se va a preocupar usted por solucionar este problema, teniendo en cuenta que genera problemas graves de salud? Gracias. Buenos días. Muchas gracias. Sabemos que hay ya denuncias en el consistorio y que posiblemente ustedes nos respondan que, como es una propiedad privada, no pueden hacer nada. Nosotros pensamos que, si hay voluntad, siempre se puede hacer algo, bien de una manera o de otra. Consideramos que pueden actuar a través de asuntos sociales, poniéndose en contacto directo con esta persona o familiar, o incluso poner la denuncia pertinente en sanidad o donde corresponda, para que se realice la limpieza de ese espacio que se está convirtiendo en un foco de infecciones. Nuestra pregunta es, ¿cuándo el ayuntamiento va a decidir tomar cartas en este asunto? Muchas gracias. Señor Alcaldesa, rogamos que nos escuche. En el pleno del año pasado, usted afirmó que somos un centro que siempre viene fuerte. Entendemos que nos lanza un piropo, porque usted sabe bien que siempre pedimos y proponemos cosas necesarias para nuestra comunidad. Libre a nuestro profesorado de cualquier tipo de acusación. Tiene la obligación moral de despertar en nosotros el espíritu crítico y convertirnos en librepensadores, que el día de mañana tendrán que tomar decisiones tan importantes como, por ejemplo, decidir quiénes queremos que nos representen. Sabemos que no todos los docentes son así, pero nuestro centro se caracteriza, afortunadamente, por tenerlos. Este pleno es una oportunidad que se nos da y que agradecemos para expresar nuestras preocupaciones y necesidades. Quizá usted considere que algunas son poco realistas, pero para nosotros no lo son. Respecto a lo que usted decía el año pasado sobre quién recicla y quién no lo hace, dejó en evidencia una carencia en nuestra población, la falta de cultura ecológica. Todo cambio se inicia con un movimiento. Sea usted quien lo ponga en marcha. El reciclaje se aprende y se enseña. El consistorio forma parte del Estado, que muchas veces educa a la ciudadanía a través de la televisión. Medio de difusión de masas y nada les impide difundir en los medios de comunicación local anuncios de cómo se recicla y cómo podemos cuidar el medio ambiente. Pensamos exactamente lo mismo que nuestros compañeros del año pasado. No queremos que se destruyan más parajes naturales, ni fondos marinos, ni necesitamos más centros comerciales. Pudiendo reciclar los que han quedado obsoletos y desarrollar en nuestro municipio otro tipo de turismo. El medio ambiente nos necesita. Tal es la importancia del cambio climático que el nuevo gobierno quiere tomar medidas para atajarlo. Y por favor, señora alcaldesa, no se moleste con nosotros. Que ya lo decía Calderón, la vida es sueño y los sueños, sueños son. Y recuerde que nosotros en el SEO Motor Grande soñamos alto. Muchas gracias. Buenos días. El alumnado del SEMOBAN ruega premura con la finalización de las obras relacionadas con la Casa de la Cultura, con motivo de poder realizar en dicho edificio nuestra orla. Buenos días. Gracias. 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 Por último y por ello no menos importante, contemplamos la urgente necesidad de mejorar la conectividad entre las localidades de nuestros municipios. Si hubiera que priorizar, destacamos la carretera de Taurito. Acabamos con los ruegos y preguntas. Buenos días nuevamente. Vamos a dar paso a la respuesta de los diferentes compañeros. Disculpa por darte la espalda. Tanto lo haré yo en calidad de alcaldesa como el resto de los compañeros en relación a sus determinadas áreas. Si bien es cierto que sí me gustaría participar en la moción del IES, no me dio tiempo antes de hacer una enmienda para enmendar la del IES, que en el caso de considerar la plantación de árboles, que ustedes formen parte activa de esa plantación. ¿Sí? ¿Votos a favor? Muy bien. Bueno, que sepan que las mociones muy bien, las de los distintos centros. La del vestuario, por supuesto, que es de justicia, lo del CEO de Mogán. Afortunadamente, ya cuentan, por ejemplo, con el sombreado, que era una reivindicación de muchísimos años. Y bueno, que ya Tania y la compañera Consuelo ya están trabajando en ello, ¿vale? Para ver si se puede hacer una realidad pronto. En relación, veo que los distintos centros, tanto el de motor grande con el IES, han trabajado mucho y siguen trabajando lo que es el cambio climático, ¿vale? Lo que nos afecta, la agenda al 2030, el no retorno, ya que a nivel de la ONU se han dicho que los diferentes países, bueno, de hecho, dentro de un par de semanas se va a celebrar en Madrid la cumbre, que no se pudo celebrar en Chile por lo que está sucediendo en ese país y la va a acoger. Vamos a ver al final los líderes mundiales, las propuestas que van a llevar a cabo. Pero sí es cierto que es algo que debe estar en la agenda de todas las administraciones y, sobre todo, de la administración local como el Ayuntamiento de Mogán, que ahora les iré desgranando que lo que se ha hecho y lo que se va a seguir haciendo en relación a lo que es el futuro cambio climático y lo que van a heredar ustedes como mundo en sí. Yo sí quiero, se los dije antes en mi presentación, que ahora daré distintas respuestas y, sobre todo, resaltaré nuevamente aquellas que no se han podido llevar después de un año, que sobre todo las reivindicaciones del SEO, de los malos olores y demás, ya les iré diciendo los motivos del porqué y también les comentaré, como he dicho antes en mi intervención, las propuestas o el porqué se pueden hacer o el porqué no. Porque muchas veces es normal, por el desconocimiento que tenemos de cómo funciona la administración local, pero también otras administraciones, como puede ser el Cabildo, el Gobierno de Canarias, también es necesario que tengan en conocimiento muchas veces por qué las cosas no se aceleran o no se da respuesta de forma inmediata, como puede ser la cuestión de la depuradora, como puede ser la carretera de Taurito-Mogam. Pero no por ello, este grupo de gobierno continúa trabajando. Bueno, vamos a empezar. En relación al auditorio, si se llevará a cabo. Bueno, el compañero del IES de Arguineín que preguntó por el auditorio. Arguineín todavía tendrá que esperar por un auditorio, ¿vale? Por la sencilla razón que ahora desde el grupo de gobierno se están llevando varias actuaciones. En Arguineín, como puede ser el comienzo del parking, el solar ese que está vacío al lado del IES, que se paró por la sencilla razón que la empresa presentó quiebra. Por tanto, se tuvo que volver a contratar a una nueva empresa y en breve volverán a iniciarse las obras. Yo no sé si ustedes conocen de quién consiste ese parking. Ese parking es 485 plazas de aparcamiento y encima va a haber 9.000 metros cuadrados de espacio libre. Es decir, donde va a ir la biblioteca de Arguineín, la futura biblioteca de Arguineín de dos plantas, totalmente modernizada. Será la biblioteca central del municipio de Mogán, conectada con el resto de los barrios del municipio. Y también un aula polivalente, alrededor de 500 metros cuadrados para hacer cualquier tipo de actuación. Si bien es cierto que hemos colocado la carpa en Peregal 2, una carpa que incluso puede ser cerrada, para llevar a cabo cualquier tipo de eventos. Ahora mismo se celebran todo tipo de eventos ahí. Se está trabajando con el Departamento de Cultura para firmar convenios de colaboración con productoras, con diferentes productoras de teatro, de cualquier área cultural, para que puedan traer espectáculos. Por ejemplo, los que vienen al Cuyás o al Peregal 2 o al Guineguada. Gracias por ahí. Y que puedan celebrarlos en el municipio de Mogán, ¿vale? Cobrando la entrada, por supuesto, como en todo tipo. Pero eso estamos trabajándolo en ello, ¿vale? Así que tenemos que ser un poco más pacientes. De hecho, hoy una de las llamadas que hice a primera hora fue precisamente eso, con la compañera de asesoría jurídica para impulsar lo que va a ser el convenio para las productoras y poder instalarse aquí y poder disfrutar nosotros de cualquier espectáculo que puedan venir a ofrecerlo al municipio de Mogán, en la carpa. En relación al carril bici y al alquiler de bici, ¿vale? Arguineguín, que sepan, hablo de Arguineguín porque estamos hablando de Arguineguín. Arguineguín, sepan que con este grupo de gobierno conseguimos 5 millones de euros en un proyecto europeo que va incluido lo que es el carril bici, un kilómetro de carril bici. Ahora, en breve, yo lo siento por ustedes porque a Líez le toca a todas las obras, los profesores de Líez están por aquí, ¿no? Le van a tocar ahora abrir en canal prácticamente todo el barranco de Pino Seco, donde está la cooperativa de taxis hacia Las Marañuelas, justo debajo del Cadiplo. Va a ser una obra de 2 millones y medio de euros, donde se va a rehabilitar y reformar las dos partes del barranco de Pino Seco. Está el canal y las dos partes, una queda a Líez y otra la queda a la plaza de Pino Seco, todo ese frente, donde se va a regenerar todo eso y, entre otras, va a haber un carril bici de más de un kilómetro. Esto lo digo porque ustedes tienen que pensar cómo tenemos que organizar cada núcleo de población. Los núcleos de población más importantes en cuanto a volumen de personas que viven es Arguineguín, por supuesto, Playa de Mogán y Pueblo de Mogán, donde mayor concentración de personas hay. Después está Beneguera, Barranquilla Andrés, El Horno, que son núcleos más pequeños. Entonces, cuando uno piensa en Arguineguín, dice, bueno, ¿cómo ordenar Arguineguín? Porque Arguineguín sabemos que es un potencial, que es donde mayor número de población vive, pero es un sitio que tiene mucho potencial, pero hay que ordenarlo. Entonces, ¿cuál es la primera propuesta para ordenarlo? Hacer el parking. ¿Qué supone hacer el parking? Pues que la gran mayoría de los vehículos que a día de hoy vemos en la calle vayan a aparcar al parking, que es la idea. Y con eso, ¿qué hacemos? Que la parte baja de Arguineguín, en un futuro, sea semipeatonal o rodonal. Es decir, donde habrán calles que sean peatonales, donde poder disfrutar, como la Avenida de Canarias, por ejemplo, por poner una zona peatonal así más cercana a la nuestra, y eliminar los vehículos dándoles una alternativa para poder aparcar. ¿Vale? Y dar un valor añadido a eso. ¿Qué significa eso? Que eso va todo dentro de un plan de movilidad y que afecta también a lo que son las actuaciones que se van a llevar con el tema del cambio climático. Menos vehículos en la calle, más árboles, ¿vale? Vehículos alternativos, que también hay muchísimas ayudas en relación a eso, que los vehículos eléctricos. Y que, bueno, y que todo eso, lo que pasa, podríamos estar aquí horas y horas y horas hablando del cambio climático, y no sé si de lo que habrán dado ustedes en clase, de cómo debe ir el modelo tradicional ahora al salto que debemos dar en 10 años, en el 2030, en todo el mundo, pero estamos hablando a nivel municipal, que también lo vamos a llevar a cabo. Medidas contra el cambio climático. Que podemos estar aquí horas. Podemos estar hablando de horas. Precisamente ayer me vino una consultora que se están, bueno, la línea de Europa, pues es precisamente que todos los miembros de la Unión Europea apostemos por el no retorno, que es la línea del 2030, que es el punto de inflexión, porque ya estamos en el punto de inflexión, de que algo tenemos que hacer entre todos. ¿Vale? Algo tenemos que hacer entre todos y todos, cada uno de nosotros, imprescindible para colaborar contra el cambio climático. Desde el reciclaje, pero no solo desde la administración, cada uno de nosotros en su casa. Desde el respeto a lo que es el medio ambiente, de no gastar tanta agua, no dejar los grifos abiertos, desde las luminarias cambiarlas. El municipio de Mogán, por ejemplo, entre otras de las cosas que está llevando a cabo y sigue llevando a cabo, es el cambio de las luminarias LED, que es una de las propuestas que nos dicen desde otras administraciones y que beneficia a las administraciones locales como las luminarias públicas. El tema del carril bici, el tema, por ejemplo, de poner puntos de recarga en los distintos puntos del municipio para los coches eléctricos también. El uso de la bicicleta también. Entonces, se está trabajando en todo ello. Mañana, mañana no, el viernes, nosotros tenemos un pleno aquí donde se va a llevar Mogán, es de los pocos municipios, que va a aprobar el plan de movilidad. El plan de movilidad significa el plan que vamos a implantar en el municipio, a corto, medio y largo plazo, de cómo vamos a cambiar la movilidad en el municipio. Y a lo mejor, en cinco años, Arguirín, a lo mejor en determinadas calles no se puede transitar, como he dicho ahora, con coches o en playa de Mogán no se va a poder transitar con coches, sino con vehículos alternativos que desde la administración facilitaremos. Pero eso es un plan, como les he dicho, un plan de actuación que lo vamos a llevar a cabo a corto, medio y largo plazo. No lo vamos a implantar desde ya. Por eso te digo que el cambio climático es tanto y es tan abierto, tan, tan, tan abierto, que podríamos estar, y que me encantaría si un día, y si así lo estiman aquellos que estén interesados, de tener un monográfico de cambio climático, que yo estoy a disposición de ustedes, para llevarlo a cabo y decirles realmente cuáles son las actuaciones que se van a llevar a cabo por parte del Ayuntamiento de Mogán. Pero si me extiendo en esto, les puedo asegurar que les voy a aburrir hasta decir basta. Pero sígueme en plazo. Alías de Arguineguín, en este caso, que es lo que ha propuesto, si así lo estiman, de tener un monográfico sobre el cambio climático y aquellos alumnos de otros centros que les interese la charla. ¿Vale? Yo estoy a disposición. Aseos y baños públicos en las playas del municipio. Tú no vas mucho a las playas. Bueno, las playas del municipio. Hay baños públicos en Arguineguín, en Marañuelas, hay baños públicos en Patalavaca, hay baños públicos en Playa de Mogán, hay baños públicos en Taurito, van a haber baños públicos en Playa del Cura, van a haber baños públicos en Costa Alegre y van a haber baños públicos futuros en Anfi del Mar. ¿Vale? Entonces, prácticamente, en todas esas playas, solo me quedan Fidelmar, Costa Alegre, Playa del Cura, para que hayan baños públicos. En el resto del municipio hay baños públicos. ¿Vale? Entonces, que sepan que, bueno, estamos haciendo un esfuerzo en la dotación de las mejoras de las infraestructuras en el litoral. ¿Vale? Costa Alegre, ¿por qué lo digo? Porque yo sé que muchos de Arguineguín van a la piscina de Costa Alegre. ¿Por qué? Porque en breve, yo espero que para el verano que viene lo podamos tener, va a haber un kiosco de restauración, un chiringuito, para hablarlo mejor, un chiringuito ubicado en esa zona con aseos, ¿vale? Con aseos públicos. En Playa del Cura también, para aquellos que vivan en Playa del Cura. No sé si ustedes siguen las redes sociales del ayuntamiento, el Instagram, sobre todo, que ustedes son mucho de Instagram. Pues ahí colgamos todo lo que se va a hacer. Y de hecho, en breve no, espero que dentro de unos meses podamos estar disfrutando tanto en Costa Alegre como en Playa del Cura de los chiringuitos, de los módulos de restauración, prefiero llamarlos así, los módulos de restauración, junto con sus aseos. ¿Vale? En relación a la literatura, las medidas de la literatura, ¿eres usuaria de la Biblioteca de Ariniín? Pues se está fomentando mucho lo que es la parte en general de la cultura en las bibliotecas de Ariniín y Mogán Pueblo. Entonces, no sé si se comunican ustedes o saben de la agenda que tenemos cultural a lo largo de los meses en las bibliotecas municipales, que es la de Ariniín y Mogán Pueblo. No sé si se hacen un seguimiento a través de Instagram de las propuestas y de la agenda cultural que se lleva a cabo. Es que es importante, les digo, es importante que hagan un seguimiento de nuestras redes sociales. Ustedes ya les digo, los Facebook son para más mayores, pero Instagram, ahí lo colgamos también todo o en la página web. Entonces, es importante que hagan un seguimiento de todo lo que se hace desde la administración local porque a veces algunas preguntas se solapan. ¿Vale? Y decir, sí se hace, pero entonces no entendemos por qué la pregunta viene. Porque, o a no ser que se quiera incrementar mucho más lo que es la cultura de la literatura, pero que estamos abiertos. ¿Hola? Ah, que estamos abiertos a cualquier cosa. ¿Vale? Bueno, más contenedores de reciclaje. les cuento, espero que a lo largo de este año o el año que viene ya podamos tener el nuevo modelo de residuos en el municipio. Dese en cuenta que el municipio de Mogán tiene un modelo del año 1992 que muchos de ustedes ni hubieran nacido. ¿No? Más o menos. Entonces, del año 1992. O sea, entonces, con las nuevas directrices de la Unión Europea que ha dicho que a partir de 2020 es obligatorio en todo Europa, porque nosotros somos también Europa, tener un quinto contenedor. Es decir, el quinto contenedor que es aparte de todos los que tenemos, un quinto contenedor que es de materia orgánica. Los desechos de la comida, ¿vale? Va a ir aparte. Entonces, eso es algo que tendremos que implantar. Seremos también, Mogán, uno de los pioneros, el municipio de Mogán uno de los pioneros en el modelo de implantar en Canarias con ese nuevo sistema de contenedores en la vía pública. Pero si bien es cierto, si bien es cierto que muchas veces nos hacen responsables a la administración de todos, ustedes también son parte importante en este proceso. Por la sencilla razón, el otro día cuando vinieron a los de Infantil a verme, los del playa de Arguineguín, los chiquititos, yo les decía, ustedes también tienen que colaborar para ayudar a la administración a ser un mejor municipio. Y, por ejemplo, hablando del tema de los contenedores, del reciclado y demás, muchas veces la gran mayoría de los que estamos aquí, la gran mayoría, solemos sacar, por ejemplo, en un municipio con tantas horas de sol y con tanto calor, la basura por la mañana. Sus padres nos vamos al instituto, ¿verdad? o nos vamos al cole, cogemos la basura de por la mañana o nuestros padres o ustedes y la tiran por la mañana. Imagínate si esa basura tiene pescado dentro, desechos de pescado. ¿Eso qué significa? Que va a estar todo un día con la solajera que tenemos todo el día en este municipio y con las altas temperaturas que cada vez que pasas por el contenedor no hay quien pase. Y después dicen que el contenedor está sucio. No es que esté sucio, sino si nosotros no tenemos hábitos para mejorar entre todos, tener un municipio mejor, pues supuestamente la basura se tendría que sacar por las tardes, por la noche, cuando se vaya el sol. ¿Vale? Entonces, sí necesitamos la ayuda de ustedes para eso. Porque de nada vale tener nuevos contenedores en un futuro si después la educación que tiene que ser entre todos, no solo por la parte de la administración, sino entre todos, colaborar en ese aspecto. Y decir que habrá más más contenedores de reciclaje en todo el municipio, incluidos aquellos donde a día de hoy no existen. ¿Vale? Contenedores de reciclaje. El suelo del parque infantil de Playa del Cura y los contenedores. ¿Verdad? Es cierto, no tenemos suelo allí. La cancha es privada. Se afaltaron las calles de Playa del Cura. ¿Vale? Los contenedores, mira, hasta la semana pasada, Juan Carlos no sé dónde está. ¿Se fue? Ah, Juan Carlos que es el compañero de residuos sólidos. Te puedo decir que tiene un montón, si quieres ahora contestar tú, Juan Carlos, tiene un montón de quebraderos de cabeza porque no es que los contenedores sean insuficientes, sino que la gente no colabora. Porque te puedo asegurar que tú vas al punto de Playa del Cura que tenemos fotos igual que la calle Damasco, ¿vale? Se recoge y a las cuatro horas o las cinco horas está igual o peor. Y eso no es un problema de la administración. Eso es un problema de que cada uno de nosotros no colabora entre nosotros. Entonces, por mucho que nosotros, porque, por ejemplo, eso no pasa, por ejemplo, en otros barrios del municipio. y cada vez que eso sucede, pues lo típico, las redes sociales nos llaman, una voz de alarma, que es que en Playa del Cura siempre está sucio. No es que esté sucio, se recoge, pero a las tres o cuatro horas vuelve a estar igual. Entonces, eso es un problema que no lo tenemos que hacer ver entre nosotros. Porque te puedo asegurar o les puedo asegurar que cada uno de nosotros conoce al vecino que hace eso. Seguro. Porque se los puedo asegurar que es así. ¿Tú quieres comentar algo, Juan Carlos? Ciertamente, lo que comentaba la alcaldesa es cierto. Es decir, nosotros tenemos una ordenanza que regula a la hora de verter los residuos. Y tienes un horario en concreto, en cuanto también a los establecimientos y demás. Si todos cumpliésemos ese horario que nos marcamos dentro de la ordenanza, se recogería todo, aunque sea un exceso, todo a una misma hora. Y no tendríamos que volver de nuevo a recoger en esas zonas donde ya se ha recogido. ¿A día de hoy contamos con los contenedores necesarios? Ciertamente no. Pero bueno, se hace lo que se puede con el servicio de recogida que está como está, que como dijo la alcaldesa, es del año 92, es decir, de la prehistoria y antes de los dinosaurios. Entonces, con el nuevo modelo va a ser todo diferente, pero todos tenemos que colaborar. Desde este que se encuentra aquí hablándole, la alcaldesa y ustedes, porque el futuro realmente es de ustedes, no nuestro. Nosotros vamos a poner la primera piedra, pero son ustedes los que van a tener que exigir a todos esos, al vecino, que seguramente conocemos a alguien, que lo hace, exigirle que cumpla con lo que dice la normativa y que haga lo que por conciencia cívica nos corresponde. Muchas gracias. Y en relación a si tenemos algún suelo para un parque infantil, estamos en conversaciones con la entidad de conservación de Playa del Cura a la espera que nos consigan un suelo para poder dotarlo, que no lo cedan, y poder dotarlo para un parque infantil, porque yo también coincido con ustedes, con la cantidad de residentes y niños que hay en Playa del Cura, no disponer de suelo para ello. La voluntad política existe. Ahora, si es necesario que nos dispongan de suelo para llevarlo a cabo, porque a día de hoy no podemos ir a un privado y colocar e instalar un parque infantil ahí. ¿Vale? En relación a la biblioteca de Puerto Rico, el único inmueble que pudiera ser es la parte baja de turismo y es muy chiquitillo. Yo les brindo para que un día si quieren ir a una visita y verlo, como sala de estudio o lo que quiera que sea, pues pueden ir a verlo. Pero es que a día de hoy la única parcela que teníamos era la del parque urbano que se ha hecho, pero es que no hay. Uno piensa y dice suelo municipal ahí para hacer una biblioteca no hay. Entonces, pero si brindamos, si quieren un día quedar con nosotros, aquellos que tengan inquietudes y se puede ver la parte baja de turismo que es un salón no sé cuántos metros podrá tener, 100 metros. No, 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 Está bien, un poquito de turismo, a lo mejor alguien que producirá los espacios. Vale, entonces invitamos si tienen inquietudes a un día quedar con nosotros y girar una visita y que ustedes digan oye, pues mira, nos apañamos, ¿vale? Que no habría ningún tipo de inconveniente. ¿En el centro juvenil tienen acceso a internet? Hay ordenador. Vale, pero que bueno que les invitamos si tienen esa inquietud que nos acompañen. El tema de las calles. Sí. Si fuéramos a ir con ustedes a mirar ese establecimiento ¿cuándo aproximadamente podríamos...? Después si quieres nos intercambiamos los números. Vale. Sin problema. En tema a ampliar la plantilla de los barrenderos. Buenas preguntas. No sé si ampliar la plantilla de los barrenderos o es otra cosa, pero sí. Sí es cierto. Tienes razón. Vale. Tomaremos nota. Muy buena nota de esa gran pregunta que nos acabas de hacer. O esa reflexión o esa crítica. Te lo puedo asegurar. En cuanto a la perrera municipal, Juan Carlos, los horarios y el tema del voluntariado, ¿no? Sí. El tema del horario es una cuestión que tenemos sobre la mesa porque hay una persona encargada de lo que es la perrera que ciertamente va a las 11 de la mañana pero porque se encarga de otras tareas, ¿vale? Hay que reorganizar un poco las tareas que tiene para que el asista vaya un poco antes y el voluntariado ciertamente si no tuviésemos el voluntariado sería imposible mantener o cuidar de esos animales, ¿vale? Porque con el tema de la perrera ciertamente la semana pasada tuvimos en el gobierno de Canarias, perdón, en el Cabildo una reunión con la consejera y con un señor. Mogán es el único municipio que no entrega ningún animal al albergue de bañadero, ¿vale? ¿Por qué? Sí. Y no tenemos ningún tipo de sacrificio. Es decir, cuidamos de esos animales, los damos en adopción. La verdad que se ha hecho una buena campaña tanto mi compañero el que venía de atrás como los técnicos municipales que están trabajando también en eso y nos preocupamos muchísimo porque ese animal a buenas manos y cuando llega a buenas manos llega ya totalmente con el microchip y todo. Además, están bien alimentados. Y antes dijeron algo de los gatitos de la calle, ¿vale? Ciertamente tenemos un grupo de voluntarios que se encarga de alimentar a esos gatitos y de hay que castrarlos, ¿vale? Porque las plagas están prohibidas y por ley tenemos que cumplirlos. Pero sí es cierto que hay varias colonias donde censadas por el ayuntamiento porque no se permite alimentar a los animales en la vía pública salvo eso donde el ayuntamiento pues ha creado unas colonias para que los voluntarios tengan tengan ¿cómo decirlo? Un censo de los que tenemos en la calle, ¿vale? Muy bien. Oye, cualquier aclaración no las dice, nos pueden interrumpir, oye, esto no me ha quedado claro, vuelvo a explicarlo y demás, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. La depuradora. ¿Cuándo se va a tomar medidas? Si es cierto que la depuradora el año pasado dijimos que vamos a tomar medidas, se han tomado medidas pero esas medidas no han funcionado. Es decir, seguimos trabajando porque el tema de la depuración del agua es un tema muy complejo. Es un tema muy complejo, también lo padecemos aquí en Playa de Mogán, aquellos que son de Playa de Mogán y pasan todos los días por la depuradora que está anexa a lo que es el viaducto al lado de los túneles, nos está costando mucho porque el sistema de agua depurada según la carga que venga se le pone una serie de productos y estoy intentando utilizar un lenguaje para que todos nos entendamos. Intentamos llevar a cabo una serie, intentamos inyectar una serie de productos que se coman las bacterias, ¿vale? Pero muchas veces no cala, es decir, no surge el efecto. ¿Por qué no surge el efecto? Porque muchas veces dentro del agua depurada vienen otro tipo de residuos que hace que ese producto que echamos no sea de éxito. Por ejemplo, los aceites, ¿vale? Los aceites de los restaurantes, de la lata de atún que tiramos por el fregadero, que no lo podemos hacer, eso es ir en contra del medio. Es decir, todas esas cosas hacen que el ciclo del agua depurada donde uno le echa determinados productos que entendemos que hace que no hayan olores, se coman las bacterias, se rompa el ciclo. Entonces, es algo, seguimos afinando con determinados productos a ver hasta dónde podemos llegar, incluso estamos utilizando el ozono, ¿vale? Para intentar eliminar los malos olores. El ozono lo hemos implementado en Playa de Mogán y ha surtido efecto. Pero, por ejemplo, cuando hay una alta temperatura, el efecto es menor. Y estamos ahora intentándolo aplicar en Puerto Rico. el día 10 de diciembre nosotros tenemos una reunión técnica precisamente en este salón de pleno, entre otras cosas porque queremos llevar a cabo otras medidas, incluso incorporar el terciario, que también está dentro de la parte de las iniciativas del cambio climático. ¿Qué es un terciario? Un terciario es un sistema que se pone en las depuradoras para reutilizar el agua depurada, incluso para limpiar las calles, regar los jardines, incluso para bebérsela. Si los parámetros sanitarios te lo admiten, pero eso no es el caso. Con la ultravioleta, que es una técnica que se quiere emplear para que la calidad de agua depurada, en este caso en Puerto Rico, sea mejor. Pero ya te digo, seguimos trabajando con el tema de eso es prueba-error, prueba-error, de conseguir la mejor técnica para intentar eliminar los malos olores. Pero ya te digo, esos malos olores muchas veces existen porque la cadena se rompe, porque a las aguas fecales van cosas que no deberían de ir, como por ejemplo los aceites de los restaurantes, que son perjudiciales para evitar los malos olores en la depuradora. ¿Vale? El tema de los podencos, no me ha quedado claro porque te cuento. Quien te ha dicho eso, me gustaría después que lo hablaras personalmente conmigo, ¿vale? O con los compañeros, porque los podencos, los 90 podencos, estaban en los albarianes, en los albarianes que es yendo por la carretera de las presas hacia arriba. Y esos podencos ya no están y allí no vive nadie. Entonces, no sé si cuando te hicieron la pregunta tal, pero después me gustaría que me lo especificaras personalmente porque a lo mejor te han dado un dato que no es del todo correcto. Porque los 90 podencos se fueron, el dueño se los llevó el día antes de que interviniera la administración, se los llevaron para Wimes, ¿vale? Y es en los albarianes. Pero allí no hay casa, allí lo que hay son pinos, no hay ninguna casa. Entonces, te emplazo a que después me digas concretamente dónde es o si lo quieres hacer ahora o después, como tú lo veas. Pero a día de hoy no hay, desde que se fueron los podencos no ha habido más animales allí. ¿Vale? ¿Lo de los podencos? Sí, sí. Sí, nosotros éramos conscientes de que los perros en silla no se encontraban allí y que nadie vivía allí. Por eso dijimos que el problema, por suerte, se podía arreglar el de los animales que ya los encontraban ahí en esa zona. lo que estábamos preguntando nosotros era si era posible porque después de que los animales se fueron somos conscientes de que se empezó a limpiar y por problemas de que era una propiedad privada y todo eso no pudieron seguir limpiándolo. No, no, ¿se quedó limpio? No. En los albarianes, estamos hablando de los albarianes. Pero donde estaban los 90 podencos eran los albarianes. Pero hay una zona luego abajo en los llanos que está... Ah, en los llanos. Sí. Vale, sí. Pero que es del mismo familiar. Sí, por eso preguntábamos si era posible intervención familiar. Sí, pero ahí se han limpiado, ¿eh? Se han limpiado con el... Pero se quedaron... ¿Restos? Sí. Bueno, pues se vuelve a mirar. Vale, ahora sí. Y incluso se ha desratizado. Sí, somos conscientes también. También la zona se ha desratizado y todavía quedan cosas. Sí. Vale. Ahora sí nos aclaramos. Gracias. Ahora sí nos aclaramos. Vale. Perfecto. En cuanto a las críticas que usted hace en relación al año pasado, el tema de otro tipo de turismo, medios de comunicación local... Yo sé que cada uno es libre de opinar lo que quiera, pero cuando se critica con conocimiento de causa. Es lo que he dicho yo. ¿Vale? Es decir, la crítica libre a mí no me vale. Si aquí venimos es a criticar para mejorar. ¿Vale? Porque lo que pasó el año pasado con el CEO de Motor Grandes que nos había... Entre otras cosas de los que nos habían dicho es que no tenían... Creo recordar. Si no, Tania, recuérdamelo. Era que se estaban sentando en paquetes de folios o algo así. Ah, si fue un problema en material, pero... No, no, no. Que se estaban... Algo del mobiliario que se estaban sentando sentando en eso incluso con foto incluida. Y ahí no. Es decir, a mí no me van a encontrar ahí. Es decir, la crítica libre, sí, constructiva y fundamentada. No la crítica por criticar, que somos aficionados a eso. ¿Vale? Entonces, ahí sí que no... Conmigo eso no voy. ¿Vale? Es decir, cualquier cosa es entendible y la podemos superar y podemos dialogar que para eso somos personas. Pero criticar por criticar y sin fundamentarlo, no. Y ahí, por ahí, por lo menos conmigo no voy. Y se lo digo también al profesorado si se sienten así. ¿Vale? En relación al otro tipo de turismo, claro, ahora con el tema este de la quiebra de Tomas Kup, que afortunadamente a Mogán no lo ha hecho Omeya, afortunadamente, pero sí es cierto que tenemos que estar en alerta. Bueno, desde el gobierno de Canarias, Mogán pertenece a la Asociación de Municipios Turísticos con municipios importantes de Canarias. Estamos trabajando en cómo mejorar el futuro, sobre todo el problema que tenemos nosotros de la conectividad. ¿Qué es la conectividad? Canarias solo se viene en avión. Por tanto, si no tenemos avión, pues los turistas no vienen. Y si no vienen los turistas, pues la mayoría de los que estamos aquí nos vamos al paro y habría una crisis monumental en Canarias porque más del 35% del PIB viene del sector turístico tanto directo como indirecto. Entonces, la mayoría de los que estamos trabajando tanto directa o indirectamente en el sector turístico, que es la mayoría de los padres que están aquí seguro, pues nos iríamos al paro. Eso también viene con el tema del cambio climático. Es decir, el turismo que está bastante flexible y está bastante concienciado con el cambio climático prefiere incluso otros destinos más cerca que no tengan que venir en avión por el tema del queroseno. pero todavía no se ha inventado nada en relación al queroseno para sustituir a los aviones de larga distancia que vengan a Canarias porque aviones eléctricos están todavía en el IMAX de Magí que lo están inventando pero todavía no hay uno que diga pues este avión eléctrico puede llevar a cabo una distancia de cuatro horas hacia Canarias. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues bueno, intentar compensar que esos turistas que ya dicen que bueno, que cogerían el avión con queroseno pero que vengan a un destino turístico responsable en cuanto al medio ambiente. Y esa es otra de las líneas que he dicho que si quieres hacemos un monográfico en relación a eso para que vean lo que va a ser el municipio de Mogán en relación al cambio climático y compensar esas medidas para que el turismo no siga viniendo. Vale, los plazos de la Casa de la Cultura. Creo que para este verano no va a poder ser. Creo. En junio supuestamente nos entregan la obra pero después tienes que hacer otra serie de trámites con un elco con un montón de instituciones más o de compañías para poderla en alta. Quizás te podría decir que en septiembre o octubre pero que sepas que la obra no la entregan en junio y van bien de plazo para que lo sepan sus compañeros. Los aparcamientos de Mogán cierto tenemos 4 millones de euros de presupuesto para hacer los futuros aparcamientos de Mogán Pueblo que yo espero que de aquí a final de este mes o principio de la semana de diciembre después del puente nos entreguen ya el proyecto del aparcamiento de Mogán Pueblo. ¿Qué va a hacer? Esos aparcamientos donde están donde está la cultura banquia cultura lo que eran las escuelas antiguas ¿vale? Todo eso se va a tirar abajo vamos a preservar el pino vamos a intentar preservar el pino canario reubicarlo en otro lado y van a ser 150 plazas de aparcamiento y después oficinas municipales donde también va a ir la futura biblioteca de Mogán Pueblo ¿vale? Y dejar de estar donde estamos. Cobertura de Vodafone Yaneli Yaneli ¿eres? Nayeli Yo vivo en Beneguera ¿eh? Vale Entonces les cuento ¿el ayuntamiento responsable? No es una compañía privada ¿vale? Les cuento el ayuntamiento lo único que puede hacer es que lo presentaron ayer ¿vale? Para que se les dé la licencia para reparar en Roque Pernal para reparar lo que está averiado pero el ayuntamiento ahí no puede hacer nada Lo que sí pueden hacer los vecinos de Beneguera entre ellas me incluyo yo es autorizar a otra compañía a que se ponga allí que ya se lo dijimos en su día que es en una de las torres del campo de fútbol de Beneguera para que la compañía que le hace competencia a Vodafone se pueda instalar allí pero los vecinos de Beneguera dijeron que no ¿por qué? por el tema del cáncer es más cancerígeno tener el teléfono aquí todo el día que tener una antena de telefonía móvil en una esquina de una torre del campo de fútbol de Beneguera por tanto depende de los vecinos de Beneguera si quieren o no una compañía alternativa ¿eh Carla? ¿eh Alex? ¿o no? para que tengan otra compañía y no depender de Vodafone pero es que depende de los vecinos de Beneguera en su día dijeron que no a ver si ustedes la nueva generación dicen que sí todo depende de la mayoría ahí que están las cuatro Analia y demás que están todas ahí depende de ustedes es decir de los vecinos de Beneguera de lo que quieran de lo contrario cuando se vuelva vuelva a ver una avería en la parte alta en Roque Pernal al ser un espacio protegido porque saben que Beneguera es un espacio protegido pues tenemos que pedir permiso al Cabildo de Gran Canaria para que nos deje entrar a Vodafone después al ayuntamiento de Mogán y demás así que si hubiera si los vecinos de Beneguera autorizan tener la antena en la torre en una de las torres del campo de fútbol que dé cobertura que va a dar cobertura pues esas cosas nos las ahorraríamos dígamelo a ver que con lo que dijiste de los permisos del gobierno y demás eso es lo que pedíamos que se agilizara esos trámites y demás para si puede solucionarse cuanto antes vale si ya de hecho nos llegó ayer la instancia de Vodafone para darle la licencia para poder ir y el Cabildo de Gran Canaria ya se las ha dado pero que eso retrasa muchísimo es decir ¿cuánto tiempo llevamos ya? ¿un mes? 25 días 25 días que a lo mejor nos podíamos ahorrar si hubiera una compañía alternativa que tiene la ubicación pero que los vecinos deciden que no vale la conectividad de la carretera de Taurito muy buena pregunta te cuento la semana que viene voy a tener una reunión con el gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria que son las dos administraciones competentes de la carretera de Taurito vale a día de hoy se está redactando el proyecto de un túnel vale el túnel que va a conectar Playa de Mogán con Taurito pero son más a medio largo plazo que va a ir ¿recuerdan la puntilla? la puntilla dirección Mogán coge la puntilla continúa y después hay una cara pintada ¿verdad? pues desde ahí de esa cara pintada 400 metros lineales hacia Taurito por ahí va a ser el túnel pero mientras tanto estamos buscando otra alternativa que en la autopista cuando terminas el túnel de Taurito y te incorporas al túnel de Mogán ¿vale? el ramal que va el ramal significa a ver Juan el ramal que significa que es la desviación para coger Taurito incorporarte a Taurito hacerlo doble vía para que te puedas incorporar a Taurito y los de Taurito se pueden incorporar a Playa de Mogán y viceversa es decir cuando tú vienes de Playa de Mogán coges el túnel ¿vale? te ves que hay un vial que va de Taurito hacia Las Palmas pues lo mismo hacerlo doble sentido y eso es lo que vamos a debatir la semana que viene porque el informe técnico que da viabilidad técnica para que se pueda hacer está aprobado por parte del gobierno de Canarias y lo único que necesitamos ahora del Cabildo es que lleve la conservación pero estamos en buena sintonía y creemos que ya la semana que viene ya podemos darle un impulso ¿vale? hasta que hasta que tengamos el túnel creo que se han contestado todas las preguntas ¿verdad? ¿alguna duda más? ¿que tengan? ¿no? ¿no? ¿están todas contestadas? ¿sí? vaya rollo ¿no? bueno pero eso es lo que hay en el municipio es decir muchas veces lo que les decía después de las preguntas es lo que les digo muchas veces ustedes todos lo responsabilizan al ayuntamiento ¡ah! esto es del ayuntamiento esto es del ayuntamiento muchas veces en ocasiones no solo es el ayuntamiento sino por ejemplo la carretera de Taurito lo acabo de explicar no solo depende de mí o de nosotros si dependiera de nosotros les puedo asegurar que esa carretera ya hubiera estado abierta Vodafone lo mismo les puedo asegurar que si eso dependiera de nosotros eso ya hubiera estado solucionado pero hay muchas cosas que dependemos de otras administraciones y hasta que otras administraciones no nos digan que tenemos el ok nosotros no podemos actuar ¿vale? pues por mi parte alcalde por mi parte ya está todo contestado ¿se levanta la sesión? ah espera vamos a repartir los diplomas ¿no? venga gracias ¿qué tal? ¿qué tal? ¿la caña me ha llegado a pasar? ¡excelente! Gracias. Vale, son cinco minutos más para repartir. Ahora simplemente agradecerles a todos por participar y en especial a los que han sido seleccionados como los compañeros que representan al resto y le vamos a hacer la entrega de un diploma en agradecimiento por parte del Ayuntamiento de Moán y ya luego nos vamos todas a desayunar, que sé que lo están deseando. Lidia, Lidia Rumenova. Aya Owali. Aya Owali. Aya Owali. Aiman Sekari. Creo que lo dije bien. El alcalde, el alcalde. Noemí Rodríguez. ¿La portavoz es ella? Sí, sí, sí. ¿Cómo la portavoz es ella? ¡Uh! ¡Fabicio Mosó! ¡Fabicio Mosó! Alexandra González. ¡Fabicio Mosó! Camila Gómez Ahora por parte del CEO de Mogán Amanda Godoy Nayeli Cruz Oye un aplauso fuerte que todos somos igual Daniela Virne Luis Miguel el guerrillero Ahora por parte de Elie Targuineguín Anastasia Zaremba Bray segura Bray Alejandro Santos Bueno Alejandro después nos tiene que hacer una canción ¿La guitarra dónde está? Venga vale pues otro día Se pone colorado Claudia Moreno Vania Lazo Y Sofía Lee Ahora los compañeros que han participado En el pleno nos hacemos una foto en grupo Y ya que disfruten del desayuno Que está a cargo del PFAI de restauración Gracias Gracias ¡Vamos! ¡Vamos!